Básicamente, con una estructura técnica que tengo, no voy a decir cosas de lo cotidiano que se hace, puertas adentro, porque a ver, hace unos días justo estaba leyendo un informe de la FDA, de Estados Unidos, que maneja el control de alimentos, de drogas y alimentos, en Estados Unidos, y hablaba de un tiempo de dos horas, ¿sí? Como máximo. Como máximo, ¿sí? Obviamente, hay multifactores que hay que tener en cuenta, porque si no es muy genérico. El cuento de la andresina, no es lo mismo en el baúl del auto un producto de dos horas a la siesta, que en el mesón de la cocina, en la mesada de la cocina. Exactamente, no es lo mismo tener un producto fuera de la heladera, en clorinda, que tenerlo en el calafate, ¿sí? Pero bueno, se toman esos términos. Hay muchas cosas a tener en cuenta, el tipo de producto que es, cómo está fabricado, qué transformaciones, qué nivel de producción tiene. Si vamos a hablar de un producto crudo, por ejemplo, carne o una... O sea, va a ser muy limitado el tiempo de exposición que puede estar fuera de la heladera. Pero eso es así para todos los alimentos. Algo que tener en cuenta es que las empresas, en base a sus estudios, determinan cuál es el periodo de actitud del producto y cuál es la temperatura de conservación. Bien. Una recomendación que es básica, ¿sí? Que muy poco la ponemos en práctica. Alguien seguramente muy metodológico lo debe hacer. Es dejar, cuando se van a hacer las compras en el supermercado, dejar para el último los productos que requieren refrigeración. Es decir, una manteca, una crema, al final. Al final del recorrido. Y si tenemos que hacer muchas salidas... Muchos mandados. Muchos mandados y hay que dejarlo para el último. O sea, que transcurra el menor tiempo posible desde que se sacó de la heladera del supermercado hasta que lo colocamos en la heladera de casa. Claro. Cuando ingerimos un producto que nos lo olvidamos, no sé, en una bolsa nylon, aparte de la percepción olfativa, ¿hay otro factor con el que podamos determinar si este producto no está bien? Muchos productos... La única forma que tenemos es aplicándolos justamente sensorialmente, ¿sí? Visualmente vamos a poder ver el cambio de textura al tocarlo, ¿sí? Olfativamente, un ejemplo de una leche que quedó sin cadena de frío, que se cortó, el famoso que se cortó, ¿sí? Lo mismo con un yogur. Un yogur, por ejemplo, hay una separación de fases. Cuando hay una separación de fases, que entre la fase líquida y la fase sólida, que en un yogur que mantuvo la cadena de frío dentro de la vida útil es homogénea, empieza a separarse lo que se llama ese suero transparente, ese suerito, ¿sí? En el caso de las carnes va a empezar a haber un cambio en la coloración, ¿sí? Se pone como una especie de gelatinosa en la superficie, olor, ¿sí? Esos son todos cambios que producen microorganismos que son los alterantes. Bien. Los efectos después en el cuerpo humano son múltiples, digamos. Sí, sí. Si bien son microorganismos que modifican justamente la estructura, inicialmente la estructura del alimento, porque no debe haber lo que se conocen como microorganismos patógenos, que son los que producen realmente las enfermedades, ¿sí? Porque para que un alimento sea inocuo debe cumplir con esa característica, tengamos en cuenta después todo el ecosistema que tenemos en nuestro domicilio. Seguro. Seguro. Bien, bueno, algunos consejos útiles siempre. Ojalá los pongamos en práctica rápidamente. Pero ese pequeño tip cotidiano de dejar las compras de los productos frescos para el final del recorrido de nuestras tareas habituales cotidianas es válido. Exactamente. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los malestares, digamos, que tenemos frecuentemente son producidos por alimentos, ¿sí? Y la mayoría son por malos hábitos en nuestras casas. La última que me quedó en el tintero. Sacamos un producto que teníamos en el freezer, lo ponemos a calentar porque ya está cocinado y sigue habiendo algunas porciones más que quedan. ¿Se puede guardar en la heladera para consumir? ¿Se vuelve a guardar en el freezer? ¿No se puede guardar más? Los productos congelados es todo un tema, ¿sí? Porque hay una cuestión, digamos, de la misma estructura del alimento que hace que algunos se puedan congelar, otros no, recongelar. Lo más importante sobre el tema del congelado, que tiene que ver más que nada con cómo queda el alimento, sobre una cuestión de, digamos, de inocuidez, de la salud, ¿sí? Que es importante, yendo a lo que hablábamos de cadena de frío, lo que nunca hay que hacer es sacar la comida para descongelar el sol. ¿Al sol? Siempre, lo recomendable es hacerlo con tiempo, ¿sí? Colocar ese alimento en la heladera, ¿sí? Que sea mucho más lento el proceso, pero que nunca pierda justamente la cadena de frío. Convengamos que tenemos, vamos a un ejemplo, otro ejemplo, un pollo, ¿sí? Un pollo crudo, ¿sí? Convengamos que la congelación no es un método que destruye, ¿sí? Los microorganismos, un pollo puede tener cierto grado de contaminación y se va a empezar a tener temperatura de crecimiento microbiano en la superficie del producto, mientras que el centro del producto todavía está, todavía va a estar congelado. En últimas condiciones. Adiós. Adiós.